Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Jesús, toca cada corazón, Jesús, cada vida sin Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. De tu pueblo hoy, Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. 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 de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaura el Señor manda la lluvia el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia el rocío de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura a mi Señor. No si no eres aquí, díselo con toda convicción, díselo fuerte y Dios manda lluvia. Derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura a mi Señor.